Sama, si te ofreces con amor, construir un mundo mejor Necesitas de mi sí Quieres que te siga hasta el fin Que comprenda que sin mí Muchos quedarán sin ti Sí, no solamente porque sí Sino porque yo junto a ti Encuentro paz Soy muy feliz Sí, aunque no hay que nadie Yo sé, aunque no vea Yo sé, tú me elegiste Siempre sí Sé que tú no puedes esperar Tengo que dejar mi plan Un camino Vale más Soy la sal que tú quisiste echar Luz que debe iluminar Me elegiste para amar Sí, no solamente porque sí Sino porque yo junto a ti Encuentro paz Soy muy feliz Sí, sí Sí, aunque no intenta vivir Sí, aunque no vea Digo sí Me elegiste Sí 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 Sí